La violencia hacia las mujeres es un tema que debe ser prioritario en este Congreso, no sólo en las coyunturas y menos ser utilizado con fines políticos, pues es una realidad que la violencia de género afecta a seis de cada diez mujeres. A la par de condenar las agresiones de las que fueron víctimas las mujeres españolas en Acapulco, por eso coincidimos que se debe hacer una investigación exhaustiva y se debe dilucidar este caso lo antes posible. Pero nosotros condenamos la violencia a las mujeres, no sólo sexual, sino física, emocional o económica, y sobre todo los casos que se han venido presentando en todo el país. No sólo es un tema de Acapulco, es un tema de toda la República. Sin embargo, nos sorprende el súbito interés que ahora muestran los priistas por las violaciones a seis mujeres españolas ocurridas el pasado lunes en Acapulco, cuando una y otra vez han minimizado y evadido el tema de la violencia que sufren cientos de miles de mexicanas en las entidades gobernadas por el PRI. De acuerdo al Observatorio Ciudadano Nacional, las mujeres víctimas de violencia sexual suman más de 14 mil al año. Tan sólo de junio de 2010 a junio de 2011, en Aguascalientes, Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango, Estado de México, Hidalgo, Querétaro, Quintana Roo y Sinaloa, se registraron casi 1.700 casos de agresiones sexuales. El Observatorio de Feminicidios registra 1.200 feminicidios en Chihuahua y casi 1.000 en el Estado de México, de acuerdo a datos de las Procuradurías Estatales. Precisamente, Estado de México, donde gobernó Enrica Peña Nieto. Nos sorprende que el año pasado callaron ante la violación de siete menores que fueron violadas en el municipio de Iztapaluca, Estado de México y ante las declaraciones del director de Seguridad Pública al afirmar que los asaltos con violencia son comunes en esa zona. Nos sorprende su silencio ante los feminicidios ocurridos en estos días en Tula, Hidalgo, la tierra del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Nos sorprende también que no se levante la voz de las priistas ante la misógina frase de Murillo Karam al informar sobre lo ocurrido en Pemex, donde dijo, lo único que encontramos en la maleta es lo más peligroso para los hombres, cosméticos de mujer. Y nada han dicho quienes ahora se indignan. Nos sorprende que les preocupa la gobernabilidad de Acapulco cuando el anterior gobierno dejó en ruinas al municipio. Cuando Enrique Peña Nieto se comprometió a apoyar el rescate de Acapulco y no lo ha hecho. Y quienes contribuyeron al desastre financiero de Acapulco hoy se cobijan en el fuero de este recinto y a tras mano operan una campaña de golpeteo en contra de la autoridad municipal para que se diluya su responsabilidad en la catástrofe financiera. Me refiero a Manuel Añor Bebaños que aquí nos está viendo. Si me permite el orador, ¿con qué objeto? Detenga el tiempo. Deputado Corrales. Y detengan el reloj, por favor. Señora Presidenta, señor diputado, es una ofensa lo que usted está haciendo para todas las diputadas de las diferentes fracciones de esta legislatura. Nosotros no hemos minimizado. Y el asunto de violación no es un asunto político. Es un tema que nos ocupa a todas las mujeres y les debe de ocupar a todos los hombres de todas las fracciones de todos los partidos políticos de esta legislatura. Por lo tanto, retire su expresión, por favor. Continúo, Presidenta. Adelante, diputado. Nadie ha minimizado, simplemente, digámosle las cosas por su nombre, porque aquí la proponente Miriam Cárdenas, que por cierto es de Coahuila y nunca ha dicho nada del desfalco de Humberto Moreira, criminal, y que hoy aparece, nunca ha dicho nada. Y precisamente, ahora les duele cuando sirven de escudo protector para el desfalco de Manuel Añor. Diputados, le solicito, por favor, escuchemos la exposición del diputado para poder avanzar con la discusión de este resolutivo. No les gusta escuchar las verdades. Esa es la realidad. Vamos con todo contra los feminicidios, contra las agresiones sexuales en cualquier parte del país. En Acapulco, en el Estado de México, en Hidalgo, en Chihuahua, en Quintana Roo. Pero no podemos dejar de soslayar que toda esta arremetida del PRI es un acto de revanchismo político. Luis Walton ha recuperado Acapulco y la ocupación va al 100% en los últimos días. Y ahora, en este acto de mezquindad, el diputado, por favor, el diputado a Yorbe trata de sacar raja política. Vamos contra los feminicidios, pero denunciamos las cosas por su nombre.